Vamos con otra de las grandes recetas, homenaje a los cocineros, en este caso yo a Alain Ducasse, con el que pasé mucho tiempo en París. Hice la transición de Roushom con Ducasse. Bueno, un tres estrellas Michelin increíble, maravilloso, donde aprendí un montón. Vamos a hacer una receta clásica francesa que se llama babá. Es un babá al ron. Es una especie de bizcocho que después, la característica que tiene es que la ponemos en un almíbar con ron, se hincha y queda muy esmojoso. Lo que aquí sería un borracho. Un típico borracho de un bizcocho que se empapa mucho en un almíbar y licor, pues sería este babá. Vale, exactamente. Súper postre. Os voy a ir explicando las cantidades, los ingredientes que vamos a ir poniendo a medida que los vayamos haciendo y así nos liamos porque son bastantes. Javier, empieza por el almíbar. Vale, yo voy a hacer un almíbar. Lo que será con lo que bañemos. Un almíbar con agua, azúcar, piel de naranja, piel de limón, vainilla y ron. Sergio, ¿tú qué? ¿Yo qué de qué? Venga, yo te ayudo, va, para que no se diga. No, sí, ponlo ahí, que este es muy pequeño. Trae, trae. Vale. Yo lo veo aquí. Venga, yo también. Vale, ponemos el azúcar. Agua, azúcar. Bien. Perfecto. Y ponemos a calentar. Esperamos un poquito a que esté caliente para poner las pieles, el ron y la vainilla. O sea, esperamos. Vale, perfecto. Pues mientras tanto vamos haciendo la masa. La masa que nos va a servir para hacer el bizcocho. El bizcocho que después vamos a poner en este almíbar que está haciendo Javier. ¿Qué necesitamos? Necesitamos harina. Harina de fuerza en este caso, o harina de pastelería. Necesitamos la levadura, que es levadura panadera. Es esta levadura que se utiliza para hacer el pan. Que la ponemos normal. Ahí está. Vamos a poner un poquito de sal. Que sabéis que para los postres le realza, le da sabor. Y ponemos la mantequilla, mantequilla pomada. ¿Qué quiere decir mantequilla pomada? Pomada es cuando está, pues eso, como esta, que tiene una textura ya muy blanda. Está blanda. Y entonces con esto vamos a hacer una masa. Solo un detalle. La vainilla la abro. ¿Para qué? Porque tiene unas semillas dentro que lo que me interesa es estas semillas. Entonces, siempre es importante abrir la vainilla para que suelte tanto el sabor como las vainillas. Las semillas. Perfecto. Pongo ahora que lo tengo ya, recordad lo que hemos puesto. Hemos puesto la harina, hemos puesto la mantequilla, hemos puesto un poquito de sal, la levadura. Pongo un huevo. Y aquí ya vamos viendo cómo va cogiendo la masa textura. Vale, exactamente, vamos mezclando bien. Tiene que quedar una masa homogénea. Homogénea quiere decir que no se pega al molde. Ahora ya, que empiece a coger esta consistencia, la vamos a amasar con la mano. Una vez mezclado bien los ingredientes, es una masa, ya veréis que queda... Vale, perfecto. Ahora ponemos los dos huevos y terminamos de amasar. Bueno, ponemos poco a poco, ¿eh? Ponemos uno, ahora ya vamos amasando y dándole... Bueno, mezclando. Mezclando, sí. Mezclando los ingredientes. Si tenemos una máquina, lo hacemos con máquina. Yo quería hacerla a mano para que veáis que se puede hacer a mano. Sí, se puede mezclar con la cuchara o con la mano, pero bueno, mejor con la cuchara o con la máquina. Con una máquina. Más práctico con la máquina, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a otra cosa, también. Aquí tenemos nata, que es la, bueno, crema de leche, bien fría, con un bol de bajo y hielo. ¿Para qué? Para que nos monte mejor. Cuando la nata está súper fría, en pocas batidas nos montará. Y vamos a hacer con crema de leche, un poco de azúcar glas y una vaina de vainilla, la salsa para el baba. Exactamente. Está buenísima. Bueno, ya lo tenemos casi... Hemos ido añadiendo los huevos poco a poco. Ya cambia de consistencia. Ahora ya a mezclar sin miedo. Esto es lo que decimos, la masa del baba. Vale. ¿Cómo te voy a cambiar el batidor? Perfecto. Toma, dale un momento. Vale. Hay que amasarlo bien, mezclar muy bien los ingredientes. Que quede bien fino. Exactamente. Y ahora yo lo que le voy a poner es un poquito de miel. ¿Os acordáis que no le he puesto azúcar? Pues le voy a poner un poco de miel. Vale. Un toque de miel. Sustituimos el azúcar por la miel. Vale. Perfecto. Vamos allá. Las cantidades se la huepe, ¿eh? Y si no, os las ponemos aquí. ¿Qué más, Sergio? Perfecto. Ahora lo que tendríamos que hacer con estos moldes es dejar fermentar esta masa o dejar más que fermentar, reposar. Dejarla 20 minutos. La vamos a dejar 20 minutos. Que descanse, que se destense, que repose porque lleva levadura. Después, mirad, yo tengo estos moldes. Yo he puesto dos moldes porque después vamos a escoger cuál, bueno, que cada uno escoja el que quiera. Yo en principio los voy a hacer aquí. Pero también podría ser más práctico la flanera es muy bonito también. También queda muy bien. A mí me gusta. Sí. Puede ser. Vamos a hacerlos todos. O sea que... ¿Tú cómo lo tienes? Esto ya está. Porque veis que ya se está deshaciendo el azúcar, que queda muy poco. Pongo piel de naranja y de limón. Y ahora pondremos en los moldes y a hornear. Ya lo tengo precalentado a 180 grados. Javier, vetele el almíbar donde después una vez cocido lo vamos a bañar ahí. A empapar. La nata que estamos esperando para montarla. Esperamos 15 minutos a que fermente y volvemos. Tapado. Hemos dejado reposando la masa 20 minutos, 15-20 minutos, que es lo que tarda. Pon aquí. ¡Qué olor más bueno! Huele bien, ¿eh? También la levadura, el olor a levadura. Sube un poquito, ahí. Vale, ¿no? Suficiente, sí. Perfecto. Esto es... No ha llegado ni... No hace falta, ya os digo, con 20 minutos, suficiente. Ahora ponemos aquí dentro. Ya os digo que dependiendo del molde que cada uno quiera ponerle... No rellenarlo mucho porque sube mucho. Fijaros que Sergio sube, pone a la mitad del molde. Con la mitad... Un poquitín más. Un poquito más. Exacto. Pero cuidado, ¿eh? Porque a veces engaña, lo subes y luego se cae todo. Venga, perfecto. Muy bien. Ese poquito aquí. No, lo voy a poner aquí porque aquí le he puesto poco. Y aquí le he puesto poco y aquí le pongo un poco más. Venga. Venga, perfecto. Lo voy a poner al horno. Horno, 180 grados, que ya lo tengo precalentado y ya lo veremos subir. Ahora os digo el tiempo, pero... Ahora os lo digo. Sí, yo calculo aquí, le vamos a poner como unos 18 o 20 minutos. 18 o 20 minutos. Vale. Venga, Javier. Acaba tú el jarabe y yo me voy con la salsa. Bueno, es que el jarabe... Uy, el jarabe ya está acabado porque el jarabe es el azúcar, el agua que ha puesto Javier, la vainilla, piel de naranja, piel de limón y ron. Se deja un minuto cocinar. Nada, un minuto. Pero bueno, ya coge un aroma tremendo esto. Vale, aquí la vainilla. Tiene que ir. El ron es bueno. Se puede hacer también, si no lo queremos con alcohol, aunque está bastante caliente, si no lo queremos, pues entonces no le ponemos alcohol. Pero bueno, en este caso, el babá lleva el... Pero bueno, se diluye entre el agua, el azúcar. Tiene demasiado líquido, o sea que está bien. Vale. La vainilla. La abrimos por la mitad. Exactamente. Como siempre, sacamos el interior. Las semillas. Esas son las semillas. Todo esto está buenísimo. Millones de semillas. O sea que todo esto tiene que ir dentro. Tanto de media como de la otra media. Muy bien. Vamos dentro. Y ahora la montamos con un poquito de azúcar. Azúcar glass. Ponemos dos cucharadas. No muy dulce, pero un poquito dulce. Y a montar. Exactamente. Mientras tenemos los babás ya en el horno que van a subir, ya veréis, nos va a quedar esto. Yo he cocinado unos antes pues porque para ganar tiempo. Yo ya los tengo aquí. Esto es como me ha quedado. Son como unos tapones. Queda un bizcocho pues bueno, que tiene consistencia, tiene la masa bien dura. pero ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es coger con el almíbar todavía caliente, vamos a coger que ya ha reposado, ya lo tenemos con la vainilla, la naranja, la piel de limón y los vamos a poner dentro. Fuera del fuego, eso sí, eh. Fuera del fuego y les vamos a poner, si tenemos un peso o algo para poner una tapa mejor porque ahora lo que tienen que hacer es emborracharse, o sea, coger muy bien este almíbar. Los vamos a poner aquí. Bueno, y eso, en poco rato ya veréis que quedan, se empiezan a hinchar, se empiezan a hinchar, a hinchar y luego cogen una consistencia de un bizcocho húmedo que es buenísimo, o sea, queda súper bueno. Se acompaña con la crema de vainilla y yo ya, a más a más, lo que quería hacer también, tenía un poco de albaricoque, de mermelada de albaricoque, la he triturado, la he mixado y he conseguido este puré de albaricoque. Es opcional, esto ya me lo he sacado de la manga porque lo tenía aquí y he querido ponerlo. Pero bueno, ya veis aquí y mientras tanto, esto ya los tenemos, pero bueno, en el horno ya tenemos los otros. Esto se va emborrachando y yo incluso tenía aquí, están aquí, otros que de los mismos ya había puesto en remojo. Vale, recapitulemos. Esto sería sacado del horno, este de aquí es el que acabamos de poner dentro del almíbar que todavía se tiene que hinchar con el almíbar caliente y este sería ya el que he puesto hace una hora. Bueno, si lo veis ya está inflado, es el mismo molde y todo. ¿Veis? Está, que si lo aprietas pues sale... Está buenísimo. Espectacular. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Venga, pues vamos a hacer con estos. Los vamos a escurrir un poco. Vamos a coger uno que sea bonito. Bueno, los tres son bonitos, ¿eh? Están bien. Venga, perfecto. Bueno, ya lo veis como queda, ¿eh? Es que voy a abrir uno para que lo veáis. Voy a abrir uno. Voy a abrir este. No, voy a abrir este. Qué pinta, ¿eh? Qué pintaza. ¿Veis? Queda... Esto es una esponja, imaginaros que es una esponja, mira. Y saca todo el líquido, o sea, todo el almíbar y bueno, queda muy esponjoso. Buah, buenísimo. Es muy bueno, de verdad, ¿eh? Vale. Ahora ponemos la vainilla, esta crema de vainilla. No es por daros celos, pero está increíble. En un bol está buenísima, la verdad es que ya esto solo vale la pena, imagínate. Bueno, se acompaña con una crema de vainilla porque le da mucha cremosidad. Está muy bien también el acompañamiento. Yo le he dado un toque de acidez, pues bueno, oye, tenía estos albaricoques, el albaricoque es una fruta que a nosotros nos gusta mucho porque es una fruta que tiene un punto ácido. Entonces aquí para el babá nos venía de perlas, nos venía fantástico. Vamos a escurrir un poco el babá, muy bien, Javier, con papel para quitarle el exceso de líquido porque de verdad que está bastante bien impregnado. A ver, voy a ver cómo van, espérate, voy a ver cómo van los del horno, a ver si os lo podemos enseñar. No creo que haya dado tiempo, pero solo para que veamos la evolución. Sí, les falta, ¿eh? Les falta, pero os voy a enseñar cómo van subiendo ya. Como no van a dar tiempo a hacerlos del todo, sí quiero enseñaros cómo van. Mirad. ¿Veis? Empiezan a coger aquí, ya empiezan a subir y empiezan a coger. Todavía queda, subirá un poco más, subirá como los que tenemos que hemos hecho y cuando empieza a dorar, que queda bien dorado la superficie y pinchamos con una aguja o con un cuchillo y dentro sale seco, limpio, limpio, es que está cocido. Entonces nosotros todavía serán eso, unos 20 minutos, ¿eh? Voy a meterlo otra vez en el horno. Vale, aquí ponemos el baba y ya tendríamos este baba al ron con la crema de vainilla. Homenaje a Alen Dukas y a todos los cocineros. A todos y cocineras. También. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.